Y vamos a hacer ocho pasos, ocho pasos. Ahora vamos a empezar para atrás, va a ser uno, dos, vamos a ver el costado, tres, cuatro, cinco. A ver, arrancarte. ¿Quién guía? ¿Guía el hombre o la mujer? Y ocho. Espera, vamos a ver. Ah, el hombre. El uno le quedó, le faltan dos. Hacete cargo. El hombre siempre va a guiar a la mujer, entonces. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Va a cruzar la mujer, adelante. Cruzá. Y ahora va a salir con pierna derecha atrás. Seis, siete y ocho.